Música Nosa TV Canadá se encuentra esta noche en casa de la ciudad En la ciudad de Alentejo, celebrando una noche mágica, la noche de Fado Tenemos grandes artistas, el público llegando Disfrutamos de una gran unión de comunidades por esta noche muy especial Bien, esta noche, este tema, até al sabor de Fado Foi una idea sugerida ya un año atrás Y el fondo disto todo era para reunir los nuestros artistas jovenes Que tienen gran talento en el Fado Y hacer un espectáculo un poco diferente Para mostrar, bien decir, el talento y el potencial que podemos hacer con nuestros artistas locais Y los fondos de este evento, líquidos, serán repetidos a Casa de Alentejo Como ayuda Yo siempre escuchaba música en casa con mis familiares Mi padre también es músico Y yo empecé cantando otro tipo de música Es más considerada música ligera Pero me enamoré del Fado De la música tradicional portuguesa Y me gustan mucho las letras de las canciones Y la manera de tocar con la guitarra portuguesa Que es un instrumento muy especial Y pronto, me enamoré a más o menos 7 o 8 años de Fado Y desde ahí siempre canté el Fado El Fado para los portugueses es la música de Portugal Como el tango para Argentina Como el flamenco para España El Fado es para Portugal Entonces las nuances de los instrumentos Las historias cantadas por los Fadistas Es que da essencia al Fado Estoy muy contento de poder estar aquí hoy Ya toquei ontem, ya cantei ontem Entonces hoy tengo la noche libre para apreciar Fado Que es una cosa que yo y mi esposa gustamos mucho Y gustamos siempre de apoyar artistas de nuestra comunidad Sí, es una noche de Fado Casa de Alentejo es conocida por la embajadora del Fado En Toronto Esta es una organización feita por el Casal Martins Son directores de la casa La casa necesita y esta es una buena manera De ingrar ese dinero para la Casa de Alentejo Y gracias a la bondad del Casal Martins De haber organizado esta festa Para ese efecto, ¿no es verdad? ¿Cómo ves tú la combinación con la juventud Con este tipo de ritmo? Esta música es una música tradicional Que el Fado viene de Portugal, viene de Lisboa Y apesar de yo no nascer en Lisboa Nasci en Toronto, en Canadá Tengo raíces portuguesas Portanto, a juventud que nosotros tenemos aquí A cantar esta noche, viene de raíces portuguesas Nos estamos a demostrar lo que nuestro país tiene Porque yo normalmente voy siempre a Portugal todos los años Y yo siempre a cantar Fado Porque el Fado toca-nos en la alma Fala-nos de nuestra vida Y el Fado es patrimonio de la humanidad Y queremos solamente cantar para el público Para ver lo que tenemos aquí en nuestra comunidad de Fadistas jovenes I was born in Toronto And my parents are Portuguese So I am in turn too And it was an accident actually I just, I didn't like the music growing up And then one day I decided I would learn one of the songs Just to make my parents happy And I discovered in the process of learning That it's actually very beautiful music And then I learned more And I discovered more Fados And then I realized like the lyrics are just so beautiful And they all tell a story And I don't know how I overlooked that my whole life But I guess it comes with maturity and age But it was an accident I just, I listened to it and I liked it One day just because I wanted to learn something from my parents Well, the Fado is a patrimonio cultural and material of humanity And, by consequence, it is one of the cultures that we, Portuguese, have In terms of what we bring to the world This night, today, is a night that is organized by Maria José It's a favor of the Fado And that, in reality, it's a part of To bring to the community portuguese And to develop in the community portuguese A lot of the favors that we have here As fadistas, and they are many The Fado is a song, they say them That it is a song of love A song of the sadness A song of the nostalgia But it is not The Fado is a song of all the Portuguese To all of us I was born in Lisbon I was born in the land of Fado Alfama, Barro Alto, Bica And so on And it's evident that O Fado tem uma característica diferente De todas as outras formas de música Que são apresentadas no mundo O Fado tem uma bold change O Fado tem uma novidade O Fado tem, que é o pôr no rumor CC por Antarctica Films Argentina